Hola, voy a explicar cuál es mi experiencia con la cría de rotíferos, que llevo más de un mes y estoy haciendo una recolección de ella de 500 mililitros. Creo que me está yendo bastante bien. Empecé con una cepa de un litro y enseguida empecé a hacer la recolección a los tres días. Una cepa estupenda. Si alguno me preguntáis si noto diferencia o no de añadir rotíferos directamente al acuario, pues la verdad es que no lo tengo demasiado claro. Así que si me preguntáis por qué lo hago, pues lo hago porque me apetece complicarme la vida. Comenzamos con los rotíferos. La recolección la hago con una cánula, le quito 500 mililitros, un vaso comunicante. Hasta la botella. Ya he sacado los 500 mililitros y aquí, si podéis ver, la concentración de los rotíferos. Paso los rotíferos con un tamiz de 50 micras. Y esto es lo que queda, toda la recogida de los rotíferos. Y ahora voy a añadir el acuario. He apagado las bombas de la circulación y he dañado los rotíferos. Bueno, es complicado verlos, pero por ahí está. Ya tengo los 500 mililitros del agua nueva, con salinidad 1020. Y ahora le voy a añadir 3 mililitros y medio de Easy Rotir. Para eso lo que hago es agitar bien la bolsa. Ya le he añadido los 3 mililitros y medio. Y ahora lo he añadido muy despacio. Casi rompiendo el agua con la pared del bote, en lugar de añadir directamente. A ver si evitamos que las hembras pierdan las huevas. Ya está. Una vez añadido, quedan otra vez los 2 litros. Y el color, no os fijes mucho en este color porque está el bote un poco sucio. Pero bueno, más o menos así es. Y ya está, eso es todo. Y aquí tengo preparado el agua. Este es para los rotíferos, que lo tengo a 1020. Y este es para los copépodos, que lo tengo a 1025, igual que el acuario. Del cultivo del copépodo os hablaré en otro vídeo, ya que ahora todavía no he empezado la recolección y lo tengo un poquito verde. Espero que os haya gustado y que aprovechéis los rotíferos. Y quería aprovechar el final de este vídeo para presentaros unas piezas, como es un asplasto, un asplasto mini, al fondo una ricordea, la eufilia, más sordactis, verdes al fondo, y la huelsofilia con el cangrejo, el mintaño.